...Agroradio estará en la decimosexta edición de Fruit Atraction... ...durante los días 8, 9 y 10 de octubre... ...en el stand de Alhondiga Agroegido... ...con la colaboración de Sanfelec, Grupo Agroponiente... ...M52 de Maso Agro, Única Group, Envases Vicente Pérez... ...Fertilizantes Jaifa y el Ayuntamiento de Elegido. ...11 y media de la mañana, buenos días... ...y bienvenidos a la sintonía de Agroradio... ...bueno pues estamos en el stand de Alhondiga Agroegido... ...pabillo en el 9, decimosexta edición de Fruit Atraction... ...recordar que ya los compañeros se encargan de decírselo... ...pero yo soy muy machacón... ...recordar que esta programación especial es posible... ...gracias a Sanfelec, Fertilizantes Jaifa, Grupo Agroponiente... ...Ayuntamiento de Elegido, M52 de Maso Agro... ...que acaba de tener la entrevista con Benito Ortega... ...Envases Vicente Pérez y Grupo Única... ...bueno pues fíjese ustedes lo que son las cosas de la vida... ...nosotros hace un año y algo estuvimos en la costa Granadina... ...en Salureña, estuvimos haciendo un programa especial... ...desde las instalaciones de Frutas, Manzano e Hijos... ...y casualmente pues tenemos en la feria, en frente... ...donde está el set de radio a Rafael Manzano... ...gerente CEO de Frutas, Manzano e Hijos... ...hay que decir que son especialistas en sus tropicales... ...Rafael, buenos días... ...Hola, buenos días, ¿qué tal? Rafael, ayer fue imposible cogerte... ...toda la mañana ahí de rojillo mirándote y no hay manera... ...qué difícil... ...hombre, la verdad que ayer para ser el primer día de feria... ...hubo bastante gente, es decir, se trabajó muy bien... ...y hombre, y eso es a lo que venimos porque... ...con el, como yo digo, con el dineral que cuesta esto... ...esto no lo regalan, ¿eh? ...no lo regalan, entonces lo que tenemos que venir es a trabajar, ¿no? ...y la verdad que muy contentos, primer día de feria... ...mucha gente se trabajó bastante bien... ...y bueno, mucho encuentro personal con la gente... ...es un punto de encuentro la verdad muy bueno... ...bueno, nosotros en la empresa tenemos muchos clientes pequeñitos... ...tenemos muchos clientes pequeños... ...y la verdad que nos viene fenomenal, nos viene fenomenal... ...nos viene fenomenal... ...bueno, nosotros, vamos a ver, por las chirimoyas... ...eh, sí es mucho mercado nacional por la poca vida útil que tiene el producto... ...vale, es decir, ten en cuenta que las chirimoyas... ...tiene aproximadamente sobre seis días de vida útil... ...entonces no puedes ir muy lejos con ellas... ...eh, hombre, llegamos a Alemania, llegamos a Holanda... ...pero llega justito, ¿no? ...llega justito porque tenemos que hacer, como yo digo, maravillas... ...con la logística, pues tenemos que hacer logística de dos días... ...máximo tres, en fin, es un poco complicado... ...y cantidades pequeñas, pues para que en el lineal duren poco tiempo... ...efectivamente, cantidades pequeñas... ...pero bueno, la gente nos conoce en la chirimoyas, nos conoce en nacional... ...porque bueno, prácticamente los... ...el 80% de los supermercados los trabajamos nosotros para la chirimoyas... ...entonces, bueno, somos muy conocidos aquí... ...y luego para exportación, pues ya, hombre, nos vamos con otros productos... ...como es el aguacate y el mango... ...eso es al revés que la chirimoyas, es decir... ...si la chirimoyas es un 75% para nacional, un 80%, el aguacate y el mango... ...el 80% es para afuera... ...en fin, es un polo opuesto... ...Rafael, el tema del subtropicado, de los productos subtropicales... ...están creciendo lo más grande, el consumo... ...no hay más demanda potente... ...porque ahora somos muy snob... ...no, vamos a ver... ...lo primero vamos a partir de la base... ...de que hay que potenciar mucho el producto local... ...¿vale? ...entonces, ten en cuenta que la chirimoyas, aguacate y mango... ...al ser producto local... ...tú no puedes... ...la chirimoyas no tiene punto de comparación... ...porque tenemos aquí, punto, no hay más... ...pero tú en aguacate, sabes que aguacate hay todo el año... ...aguacate hay todo el año, es un producto que cada vez más consumido... ...por el aporte vitamínico que tiene... ...más son grasas buenas... ...para las dietas, tú sabes que ahora está todo el mundo con el tema de las dietas... ...sí, sí, pero luego se hinchan los pastelillos... ...efectivamente... ...pero claro, ten en cuenta que el aguacate nacional... ...yo, esto no quiero decir que voy a desmejorar lo que viene de fuera... ...por supuesto que no... ...pero, vamos a ver... ...cómo va a ser lo mismo... ...un producto que tú coges... ...hoy... ...y en 72 horas... ...o en 96 horas... ...tú lo tienes en cualquier punto de venta... ...o en la ama de casa... ...lo tiene ya... ...que es un producto que tiene 30 días de barco... ...vamos a ver, eso es blanco y en botella... ...y lo coge en verde y ya me va a virar en el camino, ¿no? Bueno, eso ya... ...por eso digo, no quiero... Bueno, hombre, tampoco es hablar mal de nadie... ...no, no, no... ...el sol sale para todo el mundo... ...no, pero... ...efectivamente, el sol sale para todo el mundo... ...pero que, vamos a ver... ...el producto local es producto local... ...es decir, la calidad gustativa que tiene un producto local... ...que lo estás cogiendo... ...ya te digo, y en 24 horas tú lo tienes en tu casa... ...en 48 horas... ...eso no se puede poner con género de importación... ...Rafael, ya te he contado antes de entrar en la antena... ...bueno, pues la experiencia... ...bueno, la experiencia que tuvimos ayer con Sergio Nuito... ...sí... ...agroinfluencer, un productor de Canarias y tal... ...y estamos hablando de eso... ...de que estaba subiendo mucho el consumo de subtropicales... ...que allí en las Islas Canarias... ...la producción de subtropicales... ...pues estaba... ...se adaptaba bastante bien... ...y le hablé de lo que acaba de decir de la Chigimoya... ...digo, Sergio... ...y dice que la conoce y que le guste... ...sí, bueno, la Chigimoya... ...es nuestro producto estrella... ...la Chigimoya tiene un sabor dulce... ...es muy beneficioso para la salud... ...según estudios que se han realizado... ...tiene, vamos a ver, esto es... ...no es que cure, pero bueno, ayuda... ...para temas cancerígenos... ...vamos a ver, tiene... ...entonces, y luego que es un producto que es muy demandado... ...viene también, en una época que ha terminado... ...prácticamente toda la fruta de verano... ...diríamos que es la primera fruta de invierno... ...y bueno, y cada vez hay más demanda... ...cada vez hay más demanda... ...de hecho es un producto... ...relativamente, vamos a decir, caro... ...es un producto relativamente caro... ...no nos equivoquemos, es decir... ...hay 15 días... ...que diríamos hay un pico de campaña... ...muy fuerte, muy fuerte... ...y ojo, por lo que hemos hablado anteriormente... ...es decir, por la poca vida útil que tiene... ...no puedes aguantarlo en cámaras... ...tienes que sacarlo rápido... ...pero que en cuanto... ...yo siempre digo, en cuanto afloja un poco la producción de kilos... ...el chicoño se dispara para arriba... ...y la gente lo paga... ...¿por qué? ...porque lo consume... ...porque lo quiere... ...porque le gusta... ...y porque está bueno... ...¿para qué da vuelta? ...así es... ...Rafael, bueno, vosotros aparte de sus tropicales... ...también tenéis... ...producciones, bueno, las más convencionales... ...perdón, convencionales y normales... ...no, que son las hortalizas, ¿no? ...sí, pero eso son... ...vamos a ver, son productos secundarios para nosotros... ...nosotros... ...tenemos plantas en Salobreña... ...que es donde tenemos la central... ...está en la zona, bueno, pegando con motril... ...tenemos plantas en Almuñécar... ...entonces en Almuñécar... ...solamente tocamos tropicales... ...solamente... ...y en Salobreña... ...aparte de los tropicales ya... ...porque el terreno lo da... ...pues tenemos algo de hortaliza también... ...nosotros no nos podemos comparar con Almería... ...porque es imposible, es decir, nosotros... ...Almería es Champions... ...y nosotros somos quinta división... ...o sexta división, pero bueno... ...algún día lleguéis... ...no, no hay tanto campo aquí... ...a ver si me entiendo... ...lo que pasa es que tú tienes que darle el servicio... ...de decir, al estar en Salobreña... ...que ya pues bueno... ...vamos a ver que tienes varias becas a tu alrededor... ...estás en un punto logístico muy bueno... ...bueno, pues tienes que darle el servicio... ...porque el agricultor que tiene su... ...como yo digo, su puñadito de chirimoya... ...tiene su puñadito de aguacate... ...y luego tiene, pues tiene un cherry... ...o tiene un pepino H, etcétera, etcétera... ...pues tienes también que hacer el servicio... ...entonces, es un poco, pues bueno... ...adaptarse a lo que hay. Bueno, pues Rafael... ...cómo es, porque hemos dicho... ...bueno, que el chirimoya es más nacional... ...el subtropical, el aguacate y tal... ...y mango, más para afuera. ¿Cómo ves la distribución? ¿Vienen con cana o vienen con el puñillo cerrado? Bueno, la distribución es como en el trabajo nuestro... ...nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos, ¿no? ...es decir... ...vienen un poquito... ...esto que no me escuchen... ...apárselo oído. Vienen un poquito, como se suele decir... ...con el cuchillo entre los dientes, no... ...están apretando mucho... ...yo entiendo el trabajo de ellos también... ...es decir, nuestro trabajo es vender caros... ...y a ellos comprar lo más barato posible... ...pero también hay que tener en cuenta una cosa... ...es decir, hay unos gastos de producción... ...el campo... ...esto no es una fábrica de ladrillos... ...que tienes tu ratio de producción... ...y tienes que decir, no, yo saco cinco ladrillos... ...por minuto, por segundo, como sea... ...y si hay mucha saturación para una máquina... ...efectivamente, no, esto no funciona así... ...entonces, en el caso, por ejemplo, de las chirimoyas... ...por ejemplo, es que tienen mucho gasto... ...niño, es que tienen mucho gasto... ...tú empiezas, que sí, empiezas con poda... ...empiezas con abonado... ...empiezas con polinización artificial... ...eso ya te lo expliqué el año pasado... ...es que cuando tú vas a empezar a coger... ...un kilo de chirimoyas... ...empiezas a dar la primera vuelta o el primer pase... ...es que te has gastado ya una fortuna... ...en esa plantación... ...y ahora, ponte que no venga un viento... ...ponte que no venga un granizo... ...ponte que... ...que el campo ya sabemos lo que es... ...entonces, muchas veces... ...que yo vuelvo a insistir... ...entiendo que cada uno tiene que mirar para su casa... ...y los distribuidores, en fin... ...vamos a generalizar así... ...tiene que venir apretando... ...pero que nunca se olviden... ...de que sin el campo... ...sin el campo y sin el agricultor... ...no tenemos que llevarnos a la mesa... ...entonces... ...ellos tienen que vivir también... ...no tenéis nada que llevaros a la mesa... ...no tenéis nada que beber... ...en la barra de un bar... ...y si ya... ...también quiere utilizar... ...sustancia... ...tal... ...pues tampoco... ...por eso digo que... ...hay que cuidar al agricultor... ...hay que cuidarlo... ...hay que mimarlo... ...tiene que hacer su trabajo bien... ...sacar buen producto... ...que esto es su trabajo... ...nosotros es defender al agricultor... ...al máximo posible... ...sacar los máximos precios... ...y bueno... ...y la distribución... ...pues lo que tiene que hacer... ...es canalizar bien... ...para que esos productos... ...lleguen lo más frescos posible... ...al público en general... ...bueno pues... ...Rafael Manzano... ...gerente se llama ahora... ...CEO... ...yo que sé... ...cada uno como... ...como le quiera llamar... ...bueno... ...yo a mí... ...a mí yo cuando viene... ...Rafael ya está... ...pues... ...Rafael Manzano... ...de frutas, manzano e hijos... ...especialista en sus tropicales... ...Rafael pues un verdadero placer... ...volver a encontrarte... ...yo digo que ayer... ...te teníamos enfilado... ...pero es que no hubo manera... ...no hubo manera... ...la verdad que ayer se trabajó mucho... ...y ya ahora empieza a llenarse otra vez... ...que ya estoy mirando de reojo... ...estoy mirando de reojo... ...y digo... ...buye tira ya para allá que... ...que tengo cosas que hacer ¿no? ...no, pero no... ...esto también... ...esto también gusta... ...y sobre todo mira... ...nada alegría a verte... ...ayer cuando te vi... ...está aquí Rafael... ...sí yo también... ...cuando lo he visto digo... ...está escucha dónde está el señor este... ...está un montón de las como digo... ...pues sí, así es... ...pues nada oye... ...Rafael que muchas gracias... ...gracias a vosotros... ...que os vaya bien la feria... ...nos está yendo bien... ...sí pues yo me alegro... ...vale muchas gracias... ...igualmente... ...bueno pues a nuestra audiencia... ...emplazarles a que sigan... ...en compañía de Agro Radio... ...nosotros vamos a hacer... ...un pequeño receso... ...vamos a echar un café... ...y después nos vamos... ...a esa agenda tan apretada... ...que tenemos con el tema de... ...de presentaciones... ...yo tengo que estar en el Ministerio de Agricultura... ...para esa presentación de... ...de la próxima edición de DataGrid... ...y José Miguel... ...pues nos vamos a ir al stand de Copper... ...que no tenemos nada... ...a 15 metros... ...y yo me... ...vamos a estar un rato allí... ...y luego ya nos vamos... ...a esa presentación de DataGrid... ...en breve... ...bueno vamos a tomarnos un café... ...nada... ...en breve más información de agricultura... ...desde aquí... ...desde el stand de Alhóndiga Agroegido... ...pabellón 9... ...instalaciones de IFEMA... ...décimo sexta edición... ...de Fruit Atraction... ...hasta ahora... ...agroradio estará... ...agroradio estará en la decimosexta edición... ...de Fruit Atraction... ...durante los días... ...8, 9 y 10 de octubre... ...en el stand de Alhóndiga Agroegido... ...con la colaboración de Sanfelec... ...Grupo Agroponiente... ...M52 de Maso Agro... ...Única Group... ...Envases Vicente Pérez... ...Fertilizantes Jaifa... ...y el Ayuntamiento de Elegido... ...música... ...música... ...música...